NOOOOOOO Papi tambien somos de Watt no los mate Ahora es un pueblo fantasma Ahora sos de Watt? Si, te llevas en el plantelote No sean culeros No sean culeros No que no iban a matar ¡COME MIERDA! Muy bien hecho Uy, hola no te dejare hola venipas hola 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 venipas au oh o ¡Papá! ¡Yo soy de calle! ¡Yo soy de calle, papá! ¡Yo soy de calle! ¡Váyanse a la batalla! ¡Ah! ¡Si es el Sohan! ¡Si! ¡Ya estuvo! ¡Terminó la batalla! ¡Vayan a agarrar otra casa! ¡Vayan a agarrar otra casa! ¡Váyanse! ¡Váyanse! ¡A la verga! ¡Placas! ¡No llevas! ¡No llevas placas! ¡Andrés! ¡Andrés! ¡Ya llevo! ¡Ya llevo! ¡Ahora busquen otra casa ahí! ¡Atra vez! ¡Aguas! ¡Ay, cueputa! ¡Ja, ja, ja! Yo me morí porque no me quisieron revivir, culeros ¡Bien! Te estaba reviviendo yo a tiempo cuando te lo llegaron a matar ¡Es lo viviendo! ¡Puta! ¡Pura ley de muerte! ¡Que caer risa esa mierda! ¡Que caer risa! ¡Reviviéndolo estaba cuando lo llegaron ¡Que caer risa! ¡Que caer risa! ¡Que caer risa! ¡Que caer risa! ¡Apúrense! ¡Aguien seguido! ¡Gaz aproximándose! ¡Zona segura reunida! ¡Solo una vez! ¡Ala! ¡Muchaya! ¡Ya están en el final! ¡Ya están en el final! ¡Solo quedan 10! ¡Es movimiento! ¡Solo de 3! ¡Ah! ¡Pero quiere decir que solo hay 9! ¡Quiere decir que solo hay un grupo! ¡Hay como 2! ¡En 2 grupos! ¡No lo veo! ¡Placas en Nordic! ¡Ah! ¡No tenes placas! ¡Tengo! ¡Agua siempre atrás! ¡No creo que tengamos la zona atrás! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pulso macerote! ¡El segundo! ¡Mucho recoil tiró! ¡Estoy estando en mi arma! ¡Alanza! 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 ¡Nadie agarró! ¡Caja de placas! ¡Ahí está! ¡Nadie agarró! ¡Alanza! ¡Ahí anda todavía! ¡Aitanza! ¡Aitanza! ¡Ai vamos! ¡Ahí vamos! ¡Abanza! ¡Ya lo vi! Ahí está, ya está, ya está. Buena, buena. Dale, ahí es un arbusto, le hubieras dado. No, ya está marco. Ya marco como cuarto da kill. Por aquí. Es el último equipo. Ya solo ustedes quedan. Ya está en casa. Reunitando zona segura. Qué bravo. Ya, caminada. ¡Ganada! ¡Ganada! ¡Al fin cerote! ¡Al fin cerote! ¡Al fin cerote! ¡A la verga al fin cerote! Espérate, lo va a grabar, lo va a grabar. Espérate, espérate, espérate.